Hola a todos, soy WitherBline y estoy acá en el episodio número 36 de la serie giratina Night for Speed, Most Wanted, así es gente, estamos desde donde lo dejamos el día de ayer y por qué no me marca que golpea a un policía miren, estoy golpeando a este policía y no me lo marcó como que lo golpeé por qué, dígame por qué, ahí, ahora sí, muy bien, ya me lo marcó bien, disculpe que interrumpí mi presentación, estamos acá a 29 de julio grabando un día después del episodio anterior así que, bien, a ver, qué podemos contar, qué podemos contar pues, estamos acá realizando los milestones del número 3 de la blacklist o sea, de Ronnie Macrea y vamos a repasar cuáles son las milestones una de ellas es golpear a 32 oficiales de policía o sea, a 32 patrulleros otra es conseguir un botín de 600.000 y otra es escapar luego de 8 minutos de persecución bien, estoy jugando con el auto de... el número 4 que era, adiós JB y bueno, cabe decir que este episodio lo grabé ayer pero, uy, bien, ya me voy golpeando a dos policías, no me di cuenta pero qué pasó, ayer... uy, uy, uy... y qué pasó, ayer ayer pasaron dos horas, dos horas de persecución bueno, no de persecución, de persecuciones sin llegar a ninguna parte ejemplo me arrestaron dos veces una vez con el Corvette y otra vez con este auto y si yo me voy al menú ahora mismo van a ver que yo tengo una orden de embargo en este auto y una en el Corvette qué pasó, tuve dos horas así y... o es que perdía demasiado rápido a los policías o es que no llegaba a ninguna parte y la verdad es que no creo que sean... a ver... y como estuve dos horas o sea, ocho veces, quince minutos no creo que les guste ver ocho episodios de mí huyendo de dos persecuciones muy, muy tediosas así que, ¿qué pasó? simplemente dije, pues, este episodio lo grabo mañana y es lo que estoy haciendo ahora así que, es lo que estoy haciendo ahora simplemente estamos huyendo de la persecución y ya dije lo que pasó ayer estuve jugando me arrestaron dos veces fue muy tedioso por eso no lo subí y lo estoy jugando ahora mismo espero que ahora mismo pueda conseguir ahora pueda conseguir la persecución por favor, no quiero huir voy dos minutos de persecución y esos dos minutos son muy valiosos por favor, no quiero ¿por qué? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿ven? así estuve dos horas ejemplo se me salía escapaba muy rápido de la policía es una mierda una tremenda mierda vamos a ir a otra persecución bueno, que sea, ya tengo nivel 2 así que va a ser un poco mejor a ver a ver, vamos a empezar de cero 600.000 de botín necesito y necesito golpear a 32 policías y que la persecución dure 8 minutos mínimo es muy posible que se llegue al nivel de persecución de número 5 lo cual es más o menos peligroso pero bueno si sucede, sucede lo importante es que necesito encontrar a otros policías vamos, sí, me patrullo bien, vamos vamos, vamos, vamos vamos, que esta tiene que ser ya estoy hace un día con esto con esta persecución Dios quiero por favor conseguirla quiero sacarla de encima voy a jugar con esta cámara así, por favor ahí hay otro policía muy bien si no me equivoco debería darme bien, ya voy golpeando dos policías ahora vamos hacia la izquierda digo, a la derecha digo, si dije a la izquierda doble a la derecha vengan síganme bien, vamos a jugar con esta cámara es mejor vamos bien, así vamos a ir un rato y ya hago no sé cómo pero destruí a uno de los oficeres a uno de los patrulleros quizás se destruyó solo quién sabe vamos, quiero que vaya más ¿dónde hay más? firme, firme, firme hay, hay, hay hay un otro patrullero no, no llegué a golpearlo ah, ahora sí tranquilo, tranquilo, tranquilo gracias, gracias, gracias gracias que me estaba yendo hacia la izquierda digo, hacia la derecha izquierda izquierda a ver, vamos estamos a punto de entrar en el nivel de persecución número 3 así que estaría bien que me sigan viniendo más policías por favor este ya lo golpeé sí oh, un bloqueo por acá bien a ver si podemos golpear a uno gracias mezafaste casi uff casi más me agarran dios como grito ese policía bien 5 6 7 y creo que este policía ya lo golpeé pero por las dudas 8 muy bien acá hay otro bloqueo a ver si puedo golpear a cada uno de estos 2 bien vamos 10 policías ya voy a voy a ir adelante voy a dar la vuelta claro si es que me dejan aquí lo tengo que recargar mi nitro porque mi nitro no es gratis a ver si puedo hacer muy bien voy golpeando a 13 policías muy bien puedo dar la vuelta me dejas por favor bien oh hay otro bloqueo por acá muy bien vamos 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 15 opa vamos a golpear a este que está por acá ahí viene otro ah no ese yo lo había golpeado se ve a estos dos los golpeé ah bien opa bueno vamos a aguantar un poquito a ver quiero recargar quiero que se me recargue la pausa de tiempo que es muy valiosa ya voy golpeando a 18 policías y acabo de atravesar un bloqueo entre comillas vamos hacia la derecha vamos hacia la derecha podrías dejarme ir por favor bueno supongo que es medio difícil pedirle eso a un policía y vamos al nivel de persecución número 4 bien por favor quiero que se me recargue la pausa de tiempo voy golpeando a 19 policías esto se está poniendo más o menos difícil hay que tomarlo en serio ahora voy a ponerme esta cámara uh uh debe haber púas púas creo que púas en efecto púas y hay más policías bien ahí hay dos más 21 voy golpeando a 21 policías a ver si quiero golpear a este también a 22 policías muy bien que se me recargue el nitro por favor uy no no casi no vi las púas dios bien muy bien muy bien muy bien hay otras púas por acá cuidado uy no lo golpeé que idiota soy un idiota pero bueno no todo se puede tengo que tener los ojos abiertos en el camino por si hay otra púa hay otro bloqueo espero que sea con Rhinos no 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 son con Rhinos maldición wow vamos a hacer una cosa ya que me siguen bastantes oficiales ya que me siguen bastantes patrulleros vamos a ir oh en bloqueo por acá bien vamos 29 faltan 3 más wow no había conseguido esto hace mucho tiempo vamos 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 me faltan si golpeo estos dos 30 31 me falta un oficial de policía más voy a recargar el nitro digo voy a opa eso fue eso hay que tener cuidado voy a cambiar de cámara voy a quedarme con esta cámara para más seguridad bien ya está ya conseguí ya golpeé a 32 oficiales de policía bien 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 ah pensemos hay un bloqueo delante Rhinos perfecto púas no no hay púas bien 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 ehm que debo hacer piensa porque puedo parar la persecución ahora bueno parar ah for uy púas por un momento vi púas ahí no sé me estoy volviendo loco tengo que cargar la pausa de tiempo tengo que cargar la pausa de tiempo vamos vamos a hacer esto vamos a venir por acá vienen los Rhinos ahí y acá esto síganme todos wow atrapé un montón se ve ya voy consiguiendo más de la mitad del botín necesario vamos 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 me faltan solamente un minuto más y ya podría batir la persecución un minuto más tal vez en un minuto más pueda conseguir todo ese botín y podría matar dos pájaros de un tiro por favor por favor quiero conseguir todo ese botín necesario en un minuto 39 van a venir los refuerzos y eso tampoco es demasiado bueno o sea es bueno porque van a venir más policías pero es malo porque son demasiados creo wow no me sigue casi nadie no me sigue casi nadie me faltan 30 minutos 30 segundos de persecución o más no me sigue vehículo spotted got units over here he's trying to get through go let him through block him block him I can't get in there he's not letting me through bien ya fui ya fui ocho minutos dios estoy tan cerca de comenzar una persecución de nivel 5 que me asusta uff casi más me agarran tranquilo hay un hay un rino ahí ay dios no lo destruí quería destruir ese rino y tal vez ahí podría haber conseguido me falta 100 mil de botín tranquilo ahorra el litro y ahorra la pausa de tiempo vamos dios me está temblando tanto el corazón me palpita perdón tanto que hago que hago que hago llegaré no lo creo después de cierto tiempo se recargan las pausas de persecución la pausa de persecución son estas cosas que ayudan a derribar a los policías ay dios me estoy poniendo tan nervioso me faltan 44 segundos para que vengan refuerzos de nivel 4 y eso no es demasiado bueno ni muy malo pero por favor golpealo bien lo golpeé bien bien uh el rino bien destruí uno de los rinos bueno se destruyó solo en realidad casi malo destruir vamos me falta muy poco solamente muy poquito botín muy poquito ahí voy a bloquear su lane despedir esta cosa despedida vamos vamos dios como me palpita el corazón ahí si 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 falta 17 ahí está este bloqueo ya está este bloqueo ya está listo 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 tengo que escapar tengo que escapar nivel de persecución de 4 y está elevándose a 5 vamos vamos escápalo por favor escapa 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 no 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 hay uno adelante piensa 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 ¿dónde está? ¿dónde está? acá ahí tranquilo tranquilo yo sé que cuesta un poco pero no es el fin del mundo tranquilo tranquilo vamos no me encontraron vamos 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 es ahora un uca es ahora un uca oh me atraparon dios que persecución más épica dios maldición 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 bueno gente lamento que esto va a ser todo por este episodio no puedo hacer nada en el próximo episodio vamos a batir la persecución en serio dios dios tengo tengo como que uno si tenía dos bueno que raro nos veremos en el próximo episodio lo lamento que no pueda conseguir uy dios donde me metí nos veremos en el próximo lo lamento y sin nada más que decir me despido adiós